¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! 1'10, Rubén, 400, 1'10. Muy bien. ¡1'13, Carlos! ¡1'13! ¡Vamos, la arena! ¡Vamos! ¡Vamos, la arena! ¡Vamos! ¡Vamos, la arena! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Venga, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, muy bien, Carlos! ¡1-24! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Venga, que lo consigues! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Ve a que lo consigue! ¡Ve a Carlos! ¡Ve a Carlos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Ve a Carlos! ¡Ve a Carlos! ¡Ve a Carlos! ¡Ve a Carlos! ¡No mire atrás! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ve a Carlos! 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 ¡Ve a Carlos!